Hola, muy buenos días a todos. Estamos de nuevo aquí en Instagram directo de Globepanels. Siempre es Alejandro Graverro, director ejecutivo. Hoy por la mañana nos encontramos en las oficinas, en la sede oficial, la oficina registrada de GlobElement Italia. Estamos en Torino en un espacio que se llama Talent Garden, el jardín de los talentos. Es una open space con todos working space, espacio de trabajo. Y ya se puede percibir la buena vibe de lo que es trabajar con energía que deviene sinergia. Estamos en Torino, la fundación de Agnelli es el dueño de FIAT, era el dueño de FIAT y crearon esa nuestra oficina, ese espacio de colaboración donde se encuentran jóvenes y talentos y lo podemos compartir todos juntos. Aquí exactamente nos encontramos el equipo trabajando atrás de la planta y lo más que nos gusta es esta buena escrita donde se dice Working Space Here. Bueno, le decimos hasta la próxima por el vídeo de TV Instagram directo. Gracias y chao.